Madre de Dios, venga con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, venga con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, venga con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, venga con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, venga con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, venga con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, venga con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Dios, venga con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En la vida y en la muerte, amparanos, gran Señor. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, especialmente las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Ave María Purísima, tercer misterio de gloria, la venida del Espíritu Santo, sobre los apóstoles. Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos. De los siglos amén. María es madre de gracia, madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos gran Señor, amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia, Ave María Purísima. Cuarto misterio de gloria, la asunción de la Santísima Virgen María en cuerpo y alma al cielo, Padre nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, más libres del mal, amén. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria, Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. María es madre de gracia, madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos del Señor, amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, especialmente las más necesitadas, de tu infinita misericordia, amén. Ave María purísima, quinto y último misterio de gloria, la coronación de la Santísima Virgen María, por reina de todo lo creado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, 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 y bendito Dase a tu pureza y eternamente lo sea, pues solo Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía. Échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche. Virgen Sagrada María, y si en algo te ofendimos, perdónanos, Madre mía. Échanos tu santa bendición que nosotros la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un día precioso y bendecido. Amén. 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 Gracias. 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 Laureén. Que alegría cuando me dijémonlen. Vamos a la casa del Señor. Ya están visando nuestros pies. Tu sombra en Jerusalén. Que alegría cuando me dijémonlen. Vamos a la casa del Señor. Ya están visando nuestros pies, tu sombra de Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están visando nuestros pies, tu sombra de Jerusalén. Bienvenido a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor, Jesucristo, el amor y el Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermano, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios, todo progreso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, regalo a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que interesaréis por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios, todo progreso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados, y nos lleva a la vida eterna. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros, Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros, Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra, pasalos por el amado. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra, pasalos por el amado. Señor, te alabamos, Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra, pasalos por el amado. Tú eres el cordero, tú eres el cordero, tú eres el cordero, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, y escucha nuestra oración. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra, pasalos por el amado. Tú solo eres el cordero, tú solo eres el cordero, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, y en la tierra, pasalos por el amado. Gloria a nuestro Dios, y en la tierra, pasalos por el amado. Gloria a nuestro Dios, y en la tierra, pasalos por el amado. de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor. Como bajan del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que la semilla para sembrar y pan para comer, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Palabra de Dios. La semilla cayó en tierra buena Y dio fruto La semilla cayó en tierra buena Y dio fruto Tú cuidas de la tierra La riegas y la enriqueces sin medida La sequía de Dios Va llena de agua Preparas los trigales La semilla La semilla cayó en tierra buena Y dio fruto Tú preparas la tierra de esta forma Riegas los circos Riegas los circos Igualas los terrenos Igualas los terrenos Tu llovizna los deja Mollidos Bendices sus brotes La semilla La semilla La semilla cayó en tierra buena Y dio fruto Y dio fruto Coronas el año con tus bienes Tus carriles resuman abundancia Resuman los pastos Resuman los pastos del paramón Y las colinas se orlan de alegría La semilla cayó en tierra buena Y dio fruto Las praderas se cubren de rebaños Y los valles se visten de mieses Que aclaman y cantan La semilla La semilla cayó en tierra buena Y dio fruto De la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos Considero que los sufrimientos de esta vida No se pueden comparar con la gloria Que un día se manifestará en nosotros Porque toda la creación espera Con seguridad e impaciencia La revelación de esa gloria de los hijos de Dios La creación está ahora sometida al desorden No por su querer No por su querer Sino por la voluntad de aquel que la sometió Pero dándole al mismo tiempo esta esperanza Que también ella misma Va a ser liberada de la esclavitud De la corrupción Para compartir la gloria Libertad de los hijos de Dios Sabemos Sabemos en efecto Que la creación entera Gime hasta el presente Y sufre dolores de parto Y no solo ella Sino también nosotros Lo que poseemos la primicia del Espíritu Gemimos interiormente A helando A helando que se realice plenamente Nuestra condición de hijos de Dios La redención de nuestro cuerpo Palabra de Dios Ale 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 la palabra de Dios, y el sembrador es Cristo, todo aquel que lo encuentre vivirá para siempre. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya Ale, ale, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor esté con todos ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo Gloria a ti, Señor Jesús El día salió Jesús de casa Donde se hospedaba Y se sentó a la orilla del mar Se reunió en torno suyo La gente Que él se vio obligado A subir a una barca Mientras la gente Permanecía en la orilla Entonces Jesús les habló En parábolas Y les dijo Una vez salió un sembrador La sembraron Y al ir arrojando la semilla Unos granos Cayeron a lo largo del camino Vinieron los pájaros Vinieron los pájaros Y se los comieron Otros granos Cayeron en terreno Predegoso Que tenía Que tenía poca tierra Y germinaron pronto Porque la tierra Porque la tierra no era gruesa Pero cuando subió el sol Los brotes Se marchitaron Y como no tenían Raíces Se secaron Otros cayeron Entre espinos Y cuando los espinos Crecieron Sofocaron Las plantitas Otros granos Cayeron En tierra buena Y dieron fruto Unos cien por uno Ciento por uno Otros sesenta Y otros treinta El que tenga oídos Que oiga Después se acercaron Sus discípulos Y le preguntaron ¿Por qué les hablas En parábolas? Él les respondió A ustedes les ha Se les ha concedido Conocer El misterio del reino De los cielos Pero a ellos no Al que tiene Se le dará más Y nadará En la abundancia Pero al que tiene poco Aún esos poco Se le quitará Por eso Les hablo en parábolas Porque viendo No ven Y oyendo No oyen Ni entienden En ellos se cumple Aquella profecía De Isaías Oirán Una y otra vez Y no entenderán Mirarán Y volverán A mirar Pero no verán Porque este pueblo Ha endurecido Su corazón Ha cerrado Sus ojos Y tapado Sus oídos Con el fin De no ver Lo Ver con los ojos Ni oír Con los oídos Ni comprender Con el corazón Porque no quieren Convertirse Ni que yo Los salve Pero dichosos Ustedes Porque sus ojos Ven Y sus oídos Oyen Yo les aseguro Que muchos profetas Y muchos justos Desearon Ver Lo que ustedes ven Y no lo vieron Y oír Lo que ustedes oyeron Y no lo oyeron Y no lo oyeron Hoy La palabra Del reino Y no la entiende Le llega el día Y la palabra De granos Esto es Lo que significa Los granos Que cayeron En lo largo Del camino Lo sembrado Sobre el terreno Pedregoso Significa Al que oye La palabra Y la acepta Inmediatamente Con alegría Pero cuando Es inconstante No la deja Echar raíces Y apenas Le viene Una tribulación O una persecución Por causa De la palabra Sucumbe Lo sembrado Entre los espinos Representa Aquel que oye La palabra Pero las preocupaciones De la vida Y la seducción De las riquezas Le sofocan Y queda sin fruto En cambio Lo sembrado En tierra buena Representa A quienes Oyen la palabra Tienden Y dan fruto Unos el ciento Por uno Otros el sesenta Y otros El treinta Palabra del Señor Buenos días Una vez En un universo Muy lejos de aquí Muy antiguo En este universo El pueblo Saludaron al otro Con abrazo En este universo Uno Afuera Sin máscara Y sin hand gel Un universo Muy raro Muy simple En nuestra Acuérdense de este universo No No se recuerde Si en este universo También los niños Se acuerdan A la escuela Actualmente asistían A la escuela ¿Se acuerdan de eso? Si Si Ya Y tenemos que ir Muy profundo A la memoria Y acuerdan de eso ¿Verdad? Si Yo recuerdo El año pasado En la escuela nuestra Era un Tiempo de competencia De proyecto de ciencia ¿Saben? Las escuelas siempre hacen eso ¿Verdad? Que los proyectos Los niños Desde kinder Hasta octavo Hacen sus proyectos De ciencia Experimentos Y siempre Hay una hipótesis El experimento Y la conclusión ¿Verdad? Yo se Porque los madres Y papás Tienen que ayudar A los niñitos Con eso ¿Verdad? Si So Ok So yo recuerdo Tuvimos nuestro Y Y vamos por tour De los experimentos De los niños Y Siempre Es un gusto De ver Como ellos se presentan Su experimento Su hipótesis Su experimento Y su conclusión Está bien Y llegué a una Una niña de kinder En aquel año Ella tuvo un experimento De Ella tuvo Tres plantas Tres plantas Pequitos ¿Verdad? Ella quisiera ver ¿Cuál va a crecer Más rápido? Ok Uno Ella iba a dar Agua El otro Jugo de naranja El otro Leche ¿Si? Era el experimento A ver ¿Cuál va a crecer Más rápido? Y Y su hipótesis Era La planta Que va a dar La leche Va a crecer Más rápido Y Yo le preguntara ¿Por qué Así? Y ella dijo Pues Porque Yo tome Mucha leche Yo crezco Una buena hipótesis ¿Verdad? Una buena hipótesis Y yo le dijo ¡Wow! Interesante Y la Conclusión La planta Más rápido De la que de la leche Y de la Jugo de naranja So a veces Las plantas Las matas Crezcan Por La fertilizante Que damos ¿Verdad? Si O La nutrición Que damos Y También Otras veces Se crezcan Porque La tierra es buena Porque Ahí Como hay Mucha nutrición También Es mojado Hay agua Hay sol Está bien ¿Verdad? Y no hay piedra No hay espina No hay cosas Que va como Sofocarlo ¿Verdad? Muy bien Muy bien Entendemos eso Porque Todo el mundo Tiene Un planta Una mata Una Oro En nuestros países ¿Verdad? Más como Arbol de mango Avocate Y todo eso El otro día El señor me dijo ¡Ay padre! Los niños Aquí No entienden Pero estuvimos niños Salimos afuera Cojo un coco Un mango Y Ya tenemos cena ¿Verdad? Así Digo Aquí es diferente Los niños Solo jugando Juegos electrónicos ¿Verdad? Una realidad Tan distinta No se puede salir No puede jugar Juguemos en la lluvia Era como un baño Tuvimos que entrar Y bañarnos Era como Libertad ¿Verdad? ¡Ay! Que pena por los niños Ahora Más de Vivimos un ambiente En el momento Donde Ya tenemos Coronavirus Ya tenemos Máscara Ya tenemos Hand sanitizer Ya todo el mundo Está asustado De salir Pobres niños Yo digo Pobres niños Especialmente ¿Verdad? Bueno Entonces El otro factor Que vale mucho Es La capacidad De un Arbusto O un abor Crecer Raíces Raíces Eso es importante Estamos hablando Sobre el sembrador ¿Verdad? Y la tierra buena O la tierra buena Y Que Queremos Arbustos O plantas Que den fruto Treinta Ciento por uno ¿Verdad? Necesitamos La tierra Y Necesitamos También Raíces Profundos ¿Cómo podemos Poner esto En práctica? Tiene mucho Que ver Con nuestra Relación Con esta Santa Biblia La palabra De Dios Tiene mucho Que ver Con nuestra Relación Con la Palabra De Dios ¿Qué tipo De discípulo Somos? ¿Qué tipo De alumno Para estudiar Somos? ¿Sí? Tenemos un maestro Un maestro Se llama Jesús ¿Verdad? Todo no sabe Si ustedes Si ustedes Enseñar Alguien Algo En tu profesión O Como Niños En la escuela O Alguien Que está Tratando Aprender Algo O Si Fuera Entrenador De un Equipo De deporte ¿Sí? Uno Reconozca Como En la posición De entrenador Por maestro La diferencia Entre los estudiantes ¿Verdad? Algunos son muy Duro de la cabeza ¿Verdad? Muy cerco Son difíciles Enseñar Porque no quieren A veces Hay estudiantes Que quieren decir El maestro Como enseñar O Piensa Que Él sabe Mejor Del maestro ¿Verdad? Eso existe Nosotros Podemos ser Como ellos Con Dios A veces Nosotros Queremos decir A Dios Como las cosas Deben ser A veces Nosotros Queremos decir Eso Eso No es Yo sé Tú dices Eso Yo voy a hacer Eso Ok Somos Necios Tierra No somos Tierra buena La palabra Puede entrar Porque es muy Duro La palabra No va a entrar Corazones duros ¿Verdad? Es verano Porque no puede Penetrarse No se puede Penetrar ¿Sí? La verdad Va como Morir Muy rápido Entonces Un Virtud O Un Validad De Tierra buena Es Docilidad No es Docil Docil A A A A Instrucciones Del maestro Porque Si usted Es un Entrenador O Entrenadora O Una maestra O maestra Enseñando Tú Te das cuenta Que Este Estudente Quiere Aprender Quiere Conocer Más Es como Un Mente Abierto Donde Tú Puedes Embrar Eso Da gusto Al Entrenador O maestro Porque Ella Va A Avanzar Va A Progresar Incluyendo Cuando Tú Veas Un Estudente Que Tiene Mucho Hambre A A A A A A A Quiere Aprender Más Y Más Tú Vas Dar Más Y Más Abierto Porque Es buena Es abierto Tú Puedes Entrar Por eso El Pensamos Sabemos Lo mejor Del maestro Pues Lo que Tenemos Él Puede Quitar Y Dar Frutos Verdad De la Tierra Vida Es Doci Vida Apertura El maestro Que Nosotros Podemos Incluyendo Gente Bien Educado Siempre Tenemos Más Aprender Aprender Más Y Más Y Más Y Más Hasta Llegamos Al Cielo Miren La vida De los Santos Jamás Paró De Parar De Aprenderse Y Cambiarse Y Convertirse Se busca Ellos Buscaran Una purificación Perpetua Perpetua Siempre Quisieran Más Y Más Y Más De Dios Para Ofrecer Y Dar Más Y Más Y Más A Los Demás Ok Así Hablando Sobre Raíces Cómo Podemos Poner Raíces Profundos Eso Esta Pregunta Me hace Acorar De una Experiencia Yo tuve Una vez Como Un Semerista Como Esteben Semerista Gracias a Dios Tenemos Él con Nosotros Un Otro Mano Por la Obra Aquí Por este Verano Y Primero Dios Sería un Sacerdote Proximo Año En Este Tiempo Obra Por Él Por Favor Es Mi Comercial Ok Y Jóvenes Necesitamos Más Como Él Ok Si Ustedes Escuchando Dios Puede Amarte Ok Muy Bien Entonces Como Semerista Fuimos A un Convento De Monjas Para Ayudar Con Un Trabajo Ellos Quisieran Como Un Arreglo Del Jardín Afuera De Gallarde Como Un Landscape Y Mi Responsabilidad En Este Trabajo Era Quitar Un Arbusto Muy Grande Un Arbusto Muy Grande Verdad Casi Un Arbor Pero Yo Pensé Ok Está Bien Yo Recuerdo Como Mi Juventud Mi Papá Me Enseñó Un Poco Cómo Hacer Esas Cosas So Ellos Me dieron Un Axe Y Otro Armientos Para El Trabajo Y Ya Pusimos A Trabajar Y Mis Compañeros En Otro Lado Haciendo Otras Cosas Pero Yo Estuve Determinado Que Voy A Dominar Este Arbusto Verdad Pero El Arbusto Era Muy Fuerte Muy Fuerte So Yo Comencé Como Con El Axe Pero Era Muy Fuerte Esta Madera Era Como Muy Duro Eso No Es Fácil So Siguí 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 Como Tirando 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 Y Como Medio Hora Finalmente Cortó Como Esto Y La Parte De Tapes Se Cayó Y Sentí Muy Satisfacido Hasta Comencé De Escavarme Y Vi Era Un Sistema De Raíces Enorme Y Profundo Y Ahora Tenemos Problemas Ahora Tenemos Problemas Verdad Porque Eso No Era Normal Normalmente Es Como Algo No Tan Profundo Ahí Me Dos Tres Raíces Pero Era Como Un Sistema Enorme Yo So Comencé De Escavar Escavar Y Con El Axe Y Mis Armientos Pero Era Una Batalla Y Una Vez Como Después Dos Tres Horas Uno De Los Mongas Salieron Con Una Bebida Lemonade O Agua Algo Gracias A Dios Yo Tomo Un Poquito Pero Él Quisiera Hablar Pero Yo No 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 Tengo Humor Hablar Yo Estoy En Una Guerra Que Se Entró Otra Vez Porque Yo Quisiera Sacar Esta Cosa Y Yo Recuerdo Como Tres Cuatro Cinco Horas Trabajando En Lo Mismo Robusto Sistema De Raíces De Ella Y Finalmente Tuvo La Satisfacción De Jalar Con Toda Mi Fuerza Y Se Cayó Pero Como Se Sacó Esta Raíz Lo Último Profundo Y La Satisfacción Yo Sentí Tan Como Aliviado Pero También Aprendí Una Lección Muy Grande Esa La Importancia De Raíces Profundas ¿Verdad? Si Si ¿Por qué? Porque Imagínense Si Las Raíces Son Muy Superficia Fácilmente Viene Un Tormento Viene Hasta Una Saquilla Y La Mata Puede Como Arbusto Va Morirse Y Nosotros Tú Y Yo Vamos A Encontrar Muchos Pruebas En El Camino Del Señor Estamos Prometidos Eso Que Vamos A Tener Pruebas Si Vamos A Tener Momentos Cuando No Sentimos Que Podemos Seguir O Podemos Caer Fácilmente Pero Si Tenemos Raíces Profundos En La Agua Viva Que Es Cristo En La Gracia De Dios Que Es Cristo Vamos A Mantenernos De Pie Incluyendo Momentos Difíciles Como Esos últimos Tres Meses Incluyendo Cuando Perdimos Queridos Seres En Nuestras Familias Incluyendo Cuando Caemos Enferno Incluyendo Cuando Perdimos Trabajo Incluyendo Cuando Tenemos Problemas Con Niños Incluyendo Cuando Tenemos Problemas En Pareja Si La Raíces De Nuestra Vida Espiritual Está Profundo En Dios Vamos A Mantenernos Fuerte Incluyendo En Las Difíciles En Eso Yo creo Dios Buscando Discipulos Que Son Capaces De Poner Sus Raíces Tu Puedes Leer El Salmo 1 Habla Sobre Un Arbor Que Está Sembrado Al lado De Una Corriente Y Las Raíces Están Alimentadas Por La Corriente Que Es Propetua Y Viene La Sequía En Esta Área Y Todos Los Arturos Arbores Se Mueren Pero Eso No Porque Sus Raíces En La Corriente Verdad Y Se Mantenguen Sus Ojos Verdes El Escritor De La Corriente Que Es La Agua Viva Que Es Cristo Como Hacemos Como Hacemos Bueno Ponemos Los Raíces Profundo Cuando Tenemos Un Decision En Es Un Decision Tenemos Como Intencional Sobre La Decision Le Voy A Poner Dios Primero En Mi Vida Encima Que Todo Primero Ante De Mi Esposo Mi Esposo Ante De Mis Hijos Ante De Mi Trabajo Encima Que Todo Dios En El Centro De Mi Vida Es decir Yo Necesito Una Vida Disciplinada De Oración Y Muchos Caen Ahora El Diablo Entra Muchas Vez Para Robar Los Frutos Fácilmente Por La Falta De Disciplina Damos Cuenta Que La Palabra Discipulo Viene De Disciplina Que Es Como Un Aprendizaje Un Sistema Una Disciplina Significa Yo Tengo Un Maestro Un Maestro Para Enseñarme La Disciplina En la Vida Espiritual Es Una Sistema Que Yo sigo Diariamente Para Tener Una Conexión Con Dios Y Su Palabra Si no Tengo Disciplina Yo Voy a Hacer Como Una Pluma En Vientos Si Si El Viento Me Lleva Ahí Si Mis Emociones Me Lleva Ahí Si La Atracción Del Mundo Me Lleva Ahí Si Si No Tengo Raíces Soy Como Una Pluma Soy En Viento Pero Si Yo Tengo Disciplina Si Tengo Relación Con Dios En Su Palabra Que Cada Mañana Yo Quiero Con Él Por 20 Minutos En Su Palabra Ya Él Puede Sembrar En Si Cada Tarde Yo Rezo Rosario En Mi Familia Ya Él Puede Sembrar En Si Cada Domingo Vengo Por La Eucristia Ya Él Puede Sembrar En Si Cada Noche Yo Hago Mi Oraciones Antes De Dormirme Ya Él Puede Sembrar En Si Yo Escucho Canciones De Alabanza Ya Él Puede Llegar A Mi Verdad La Idea Eso No La Palabra Si Yo Siento Ganas Para Orar Voy A Orar Está Bien Si Siente Ganas Pero Los Disciplos Veraderos Ora Cuando No Hay Ganas Tu Puedes Despertarse Con Dolor De La Espalda Con Un Esposo Enojado Con Niños Traviosos Pero Tu Vas Ir Orar Más Ahí Cuando Tu Levantas Bien Así Amén Si Amén No De Verdad De Verdad Porque Muchas Personas Que Vienen A A Mí Verdad Por Consejería Espiritual Por Dirección Espiritual Lo Que Yo Noto La Problema Mayor Que Yo Veo Es La Falta De Disciplina En La Vida Con Dejando Las Emociones Guiar La Vida Espiritual No 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 Y Cuando Uno Es En Dieta Uno Quiere Bajar Peso Verdad Uno Está Super Disciplinado Por Cinco Meses Solo Como Salad Con Pollo Y Solo Bebe Como Lo Nutramil Todas Esas Cosas Y Uno Se Siente Mejor ¿Verdad? Ah Padre Siento Mejor Ya Perdí Como Mente Libre Estoy Caminando Y Hago Ejercicio Excelente Si Eso Aplica A La Vida Físico También Aplica Lo Mismo En La Vida Espiritual Requiere Una Disciplina Estoy Emphasizando Eso Porque Les Amo Yo Quiero Verles Feliz Yo No Quiero Ver El Enemigo Dominando Sus Vidas Pero En Mi Experiencia Como Sacerdote Y Guía Espiritual El Amigo Cosa Más Problemas En La Vida De Gente Que Falta La Disciplina De Oración No Estoy Diciendo Si Tengo Una Disciplina Y Supone En Práctica Diariamente Que No Va A Tener Problemas Si Siempre Vamos A Tener Problemas Siempre Vamos A Tener Cruces A Llevar La Diferencia Es Si Tengo Mi Disciplina De Oración Voy A Tener Una Realidad Interior Diferente Para Enfrentar Las Problemas No Voy A Ser Dominado Por Mis Problemas El Enemigo No Va Vencerme Porque Voy Tener Una Fuerza Que Viene De La Palabra De Dios Que Es La Palabra De La Agua Viva Jesús Cristo Vivo Mis Hermanos El Es Fuerte El Es Nuestra Roca Tenemos Que Depender En El Y No Permite De Anxidad Depresión Y Toda Esta Cosa De Coronavirus Que Todo el Mundo Está Deprimido No Más No Con Cristo Con Cristo Adelante Con Todo Yo Puedo Hacer Con La Fuerza De Cristo En Mí Amén 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 Dios Padre Corpo Rosso Creador de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, creó un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, ante todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engañado a otro lado de la misma creencia del Padre, por quien todo fue hecho, que fue nosotros los hombres, y por nuestras salvaciones bajo el cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre por Dios, pero le sacó siempre crucificado, en tiempo de Ponce y Pilar, apareció y fue sepultado, y resucitó hasta ese día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria, para buscar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creador de la tierra, creo en el Espíritu Santo, Señor y del Hijo, que proceda del Padre y del Hijo, y con el Padre y el Hijo, reciba una misma oración y gloria, que apoya con los profetas, creo en la Iglesia, que es como un santo, católico, apostólico, confiesca en un solo baptismo, para el perdón de los pecados, y espera la recepción de los muertos, y la vida en el futuro. Amén. Nosotros hemos recibido la misericordia de Dios, por eso opinamos júmeramente por las necesidades de la Iglesia y del mundo. Para que cada creyente sea tierra fértil, en donde crezca la Palabra de Dios, roguemos al Señor. Para que cada nación goce de bienes abundantes, como antícipo de lo que cosechamos en el cielo, roguemos al Señor. Para que las personas que sufren hambre espiritual o física, encuentren el alimento que alivie sus necesidades, roguemos al Señor. Para que los campesinos y todos los que trabajan en los campos, reciban salarios justos y cosechas abundantes, roguemos al Señor. Para que los reunidos en esta comunidad, encuentren maneras de atender a los que viven en la soledad, roguemos al Señor. Por nuestras intenciones personales y por todos los que han pedido nuestras oraciones. Oremos por las almas del Padre Peter Migli, José Sibinares, Isabel Ruiz, Néguil Joseph Altea. Y por las intenciones personales de Darío Ramos, roguemos al Señor. Por Sisto Velázquez, Pedro Inés, Pedro Inés Pérez, Evelyn Castro y Jacinto López, por quienes ofrece esta misa, roguemos al Señor. Pero agámonos y un momento de silencio para guardar nuestras intenciones personales. Oremos al Señor. Pero agámonos, oídos. Señor Dios, autor de las cosechas, Tú nos has dado todo lo bueno. Concedernos lo que te pedimos para la intercesión de corazón María, en macular y doloroso. Y por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir, hay que morir, hay que morir, para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará, un flutro eterno que no morirá. Hay que morir, hay que morir, para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Mire, Señor, los dones de tu iglesia es suplicante, y concede a que al recibirnos sirven a tus fieles para crecer en santidad. Por eso Cristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestra vera y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Tu progreso eterno Porque tu amor al mundo fue tan misericordioso Que no solo nos enviaste Como Redentor Tu propio Hijo Sino que lo que hiciste en todo semejante a nosotros Menos en el pecado Para que poder así amar en nosotros Lo que en Él amabas Y con su obediencia Nos devolviste Aquellos dones Que por la desobediencia del pecado Habíamos perdido Por eso ahora nosotros Llenos de alegría Te aclamamos con los ángeles y los santos Te siento Santo, 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 santo Santo es el Señor El cielo y la tierra Están llenos de ti Osana, 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 los ángeles cantan Osana, 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 cantemos a Dios Osana, 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 los ángeles cantan Osana, 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 cantemos a Dios Santo eres el Padre Sin cesar Para que ofrezca en tu honor Un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol Hasta el ocaso Por eso Padre Por eso Padre te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones que hemos separado para ti De manera De manera que se convirtan En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Que nos mandó celebrar estos misterios Porque el mismo La noche que Iba a ser entregado Tomó pan Y dando gracias Este bendito Yo Y lo río a sus discípulos Te siento Tomen y coman por usted Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Gracias Del mismo modo acabará la cena de un alcaldes, dando gracias a este bendijo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque esto es el alcaldes de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en celebración mía. Amén. 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 Gracias, peregrina en la tierra, a tu servidor Papa Francisco, a nuestro obispo Timothy, al orden episcopal, a los presbíteros de diácono y a todo el pueblo redimido por ti. Atiene los deseos y súplicas de esta familia que has congregar en tu presencia. Reúna en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos defuntos y cuantos murieron en tu amistad, especialmente Sixto Velázquez, Pedro Inés Pérez, Jacinto López. Recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Recibelos en tu reino, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, tu honor y tu gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Fieles a la recubinación de Saberó y siguiendo su divinidad de enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu guardar en la tierra como el cielo danos hoy nuestro pan de carería perdona nuestras ofensas como también nosotros perdamos a los que nos ofenden no nos desca en la tentación y libros del mal, amén Libros de todo lo mal, Señor y concedernos la paz en nuestros días para que ayudaros por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloria soberana de nuestro sabrón Jesucristo Señor Jesucristo queridiste en tus opostres la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra conceda la paz y la unidad tú que vives serranos por los siglos de los siglos la paz desea nuestra siempre con ustedes es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo ten piedad ten piedad es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo ten piedad ten piedad ten piedad es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo ten piedad ten piedad ten piedad y danos la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitarlos al cena del Señor ten piedad 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 Gracias. 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 Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia, mi alma está vivo, está presente, mi Dios es real. Y yo le adoro, reverente, y yo le adoro, reverente. Manifiesta tu santidad en mí, tómame de entre lo que me dispersé, recógeme de donde me perdí, y llévame de nuevo al corazón. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, y todo se transformará en mí. Mi tierra se abrirá tu lluvia, mis rocas ya no harán daño a nadie, mis montes se harán camino para todos. Mi pasto abundante meditrina será, para todo el que coma de mí, yo seré la tierra que emana leche y miel. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. Me darás unas entrañas nuevas, mis rocas ya no harán daño a nadie, solo acariciarán. Infúndame, infúndame tu espíritu, Señor, y haz que se encariñe conmigo, que quieras ser morada en mí, y así tenga sabor a ti. Y entonces habitaré en la tierra que es mía, y yo seré tu pueblo, y tú serás mi Dios. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. Cuánto he esperado este momento. Cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, yo sé bien por qué has llorado, y yo sé bien lo que has sufrido. Pues de tu lado no me he ido, pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hablas. Yo sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartas. Yo a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido. Yo, aún a veces te he cargado, yo he sido tu mejor amigo, pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Nunca te ama como yo. Te amo, no? Te amo. Gracias. 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 Gracias por alguien que tuvo una inquietud acerca del sistema que usamos para desinfectar el templo antes y después de cada misa. Lo que estamos haciendo es con ese spray rociamos los bancos. Alguien sugirió que no era suficiente. Hay que rociar con el spray y luego limpiar. Pero según la compañía que hace el spray no es mejor así. Quita lo que está trabajando. Entonces seguimos las direcciones del spray para rociar y dejando 15 minutos para que obra en quitar todos los microbios. Esa es la idea para dirigirnos a esta inquietud. ¿Se acuerdan los cambios que hemos hecho? Hemos agregado una misa en español sábado en la noche que cumple la obligación dominical es 7 y 15. Si alguien se siente un poquito incómodo puede saber que hay menos gente a esa misa sábado en la noche 7 y 15. Entonces sepa que esta es una posibilidad. También hemos cambiado ahora la misa en inglés justo antes. Siempre teníamos misa 5 y 30. Pero para darnos más tiempo para desinfectar el templo hemos adelantado esa misa en inglés sábado en la tarde desde 5 y 30 para que ahora sea a las 5 de la tarde. Por eso también necesita el cambio de oro de las confesiones. En vez de comenzar a 4 y 30 estamos comenzando las confesiones ahora a las 4. 4 nuevamente hasta 5. En otras noticias ha sido una semana difícil por muchas escuelas católicas en nuestra arquidiócesis porque más que 20 escuelas se cerraron ahora y no va a abrir en septiembre. Es triste pero es la realidad. Pero quería reculcar que nuestra escuela está fuerte gracias a Dios. Incluso hemos podido recibir a alguno de las familias ya en estos pocos días de las escuelas alrededor que están cerrando. Por eso es bueno. La buena noticia es de esas escuelas sus becas que tenían ahora no todos pero la mayoría de las becas y las grandes se pueden transferir hasta nuestra escuela para que puedan seguir en la educación católica. Y les recuerdo que hay ahora las niños en kinder hay varias becas buenas disponibles que comienzan en kinder y puede seguir el estudiante hasta grado 12. Es muy buena beca por los alumnos nuevos en kinder. Entonces si conocen una familia con niños en kinder con la posibilidad de mandar a su hijo a la escuela católica hable esta semana con el director de la escuela. Un último punto acerca de la escuela. Ahora estamos en este proceso de averiguar cómo podemos abrir la escuela en septiembre manteniendo distanciamiento social y todo. Y la meta de nuestra escuela es abrir en septiembre practicando distanciamiento social para todos nuestros alumnos y abriendo por todos los alumnos todos los días, todo el día. Es la meta. Gracias a Dios tenemos espacio, gimnasio, cafetería, tenemos el salón abajo, tenemos espacios en la casa de retiros que aprovecharemos si está permitido para que la escuela pueda abrir completamente aunque sea muy distinto pero dando la posibilidad de tener educación católica en la mera mera escuela. Esa es la meta de nuestra escuela ahora mismo. También quiero pedir perdón a los que están uniéndose con nosotros por la maravilla de la tecnología. Hemos tenido problemas con el micrófono durante la semana. También no sé qué pasó, pero estamos trabajando en la tecnología. Espero los que están mirando ahora por Facebook tengan mucha conciencia con nosotros. El sábado que viene, 18 de julio, hay un evento por las familias ahí en Garrison, New York. Familias, no vamos a tener un bus yendo allá, pero familias pueden ir en Caraballo porque es un evento de familias y va a haber una gran diversión, muchas familias en un espacio bien amplio. Incluye dos comidas y por más información puede hablar con Padre Vicente o seminarista Steven González después de la misa. Y finalmente algo acerca de recibir la comunión. Muchos de nosotros no estamos acostumbrados a recibir la comunión en la mano. Yo en mi vida entera siempre quería recibir en la lengua. Pero también entendemos la importancia de la obediencia a nuestro arzobispo y las autoridades de la arquidiócesis que tienen nuestros mejores intereses en su corazón, obviamente. Por eso quiero recordarnos de cómo recibir la comunión en la mano, porque eso es lo que la arquidiócesis nos está pidiendo ahora. Mientras la persona al frente está comulgando, la persona en espera, ahora practicando los seis pies, hace la reverencia con la cabeza y puede bajar la máscara y cuerpo de Cristo. La persona pone la mano izquierda por encima y la mano derecha abajo. Así, algunos, así, ese no es de dos manos, y San Cipriano dijo hace dieciocho siglos que hay que hacer de la mano un trono para recibir el rey. Y me encanta esta forma de decirlo, así recibimos en la mano, no agarramos la comunión, porque nuestra forma de hablar, católicos no tomamos la comunión, nosotros recibimos la comunión. Es un punto teológico que nos hace entender que la hostia, la Sagrada Eucaristía es un regalo, no es un logro. Recibimos la comunión, ese representa cómo recibimos. No hacemos con guantas, está prohibido recibir con guantas. Y ponemos así, y pasamos al lado, y con la mano derecha recibimos en la boca. Así es, algunos por exceso de seguridad quieren agarrar o cerrar la mano, o poner el pulgar por encima. Pero eso no es correcto, hay que recibir la hostia así, con mucho cuidado para que no se caiga, recibe con mucha reverencia, así. Sí, eso es, tal vez algunos tienen dificultad en hacer la mano como llana. Pero, entonces, ponen las manos así, para proteger, pero la idea es poner la mano, es para reducir el contacto, con mano a mano, por la protección de todos. Disculpe si es demasiado detalles, o cómo recibir la comunión, pero me sentía la... El último punto es, al volver, pasamos por tres lados, pero no vuelva en la misma fila que hay que pasar alrededor para mantener el distanciamiento. Eso nomás, disculpe las exigencias. Muy bien, gracias. El Señor está con ustedes. La presión de otro progreso, el Padre, y del Hijo, el Espíritu Santo, desciende sobre estrellas y permanece que para siempre. Demos gracias a Dios. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla, sin nuestro amparo contra la misericordia del demonio. Reprimen Dios, venimos suplicantes, y tu príncipe de milicia celestial, arrola en el infierno con el vino de poder, a Satanás y los otros espíritus malignos, que han despertado por el mundo, para la presión de las almas. Amén. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos, y todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban, y todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Todos unidos alegres cantamos Glorias y alabanzas al Señor Gloria al Padre, gloria al Hijo Y gloria al Espíritu de amor Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor Somos tus hijos, Dios Padre eterno Tú nos has creado por amor Te adoramos, te bendecimos Y todos cantamos en tu honor Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré Alabaré, 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 alabaré Alabaré, 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 alabaré Alabaré, 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 alabaré Gracias. 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 Gracias.